Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal, mis pequeños? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Chicos, vamos a iniciar, ¿sí? Pero antes vamos a saludar a Dios para que nos cuide y proteja, chicos. Así que, manito derecha arriba que vamos a orar a Dios que está en el cielo. Hoy vamos a hablar, ¿sí? A ver, cerramos los ojitos, juntamos las manitos para empezar ahora, ¿sí? Muy bien. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Excelente, muy bien, chicos. A ver, ahora quiero saber qué día de la semana será hoy. Eso, hoy es el tercer día de la semana. Hoy es miércoles. Muy bien, chicos. Y ahora yo quiero saber cómo está el clima, chicos. Ha salido el señor sol, la señora lluvia, la señora nube. A ver, ¿cómo está el clima? ¿Quién ha salido? A ver, cantamos. Ventanita, ventanita, ventanita. De la casita, de la casita. A ver, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Quiero saber, quiero saber, quiero saber. ¿Cómo está el clima, entonces, chicos? A ver, nos fijamos por la ventanita. Y mi amiga la ventanita me dice que ha salido mi amigo el señor sol. Sol, muy bien. Nuestro amigo el señor sol ha salido, chicos. Vamos a trabajar el curso de comunicación. Y en el curso de comunicación vamos a aprender una nueva consonante más, ¿sí? Así que vamos a cantar la canción, ¿sí? Los niños quieren conocer la letra S S como sol S como silla S como sobre S como serpiente S como serrucho S como sombrero S como semáforo S como submarino ¡Excelente, chicos! Y ahí, ¿qué es lo que podemos observar en el video? Esto, la consonante S S, ¿sí? Pero la consonante S, chicos, así como la M y la P Tiene también su sonido ¿Y cuál será el sonido de la consonante S? ¿Qué animalito podemos observar en la pantalla de la mesa? Una serpiente S, si tú has escuchado o no has escuchado el sonido que hace mi amiga la serpiente Eso, mi amiga la serpiente hace Eso, a ver tú Ese va a ser el sonido, chicos, de la consonante S, D, SAP Ya sea la mayúscula como la minúscula Ya, acuérdate del sonido de la S Como la serpiente, ¿sí? Y vamos ahora a conocer a la consonante S mayúscula Como, por ejemplo, nuestra amiga se llama Susi Susi empieza con la S mayúscula Ahí está la S ¿Sí? A ver, ahora vamos a realizar la S mayúscula Y vamos a subir Subimos, subiendo, voy subiendo Y aquí vamos a dar una pequeña vueltita Cruzo, voy bajando, voy bajando, pancita Y hacia adentro Ahí está la S mayúscula ¿Cuál es el sonido de la S? ¿Ve? Eso, muy bien, chicos Ahí está Muy bien Ahora vamos a conocer a la S minúscula S de SAPO ¿Y cómo voy a escribir la S de SAPO? Aquí está Delineamos Voy a subir de costadito Voy bajando, voy bajando, pancita Hacia adentro Regreso por la misma línea Y jalo, Jolita Ahí está la S de SAPO ¿Y cuál es el sonido de la S? Eso, muy bien Ahora vamos a escribir ¿Sí? En nuestro cuaderno Recuerda que tiene tres líneas ¿Sí? Cielo Pasto Y cierro La S va a ocupar en el pasto Todo el pastito Jalo Subo Bajo Pancita Y jalo Colita Otra vez De costadito Subo Bajo Hacia abajo Pancita Jalo Colita Ahí está la constante S minúscula Muy bien Pero la S minúscula No ha venido sola Chicos Ha venido con su familia ¿Y quiénes eran su familia? Las cinco vocales Ahí está la A Por aquí va Va a estar la E I O U Entonces Si uno la S Más la A ¿Qué sílaba se forma? Sa De Sa Por ¿Verdad? Y si uno la S Más la E ¿Qué sílaba se forma? Se De Seis Muy bien Si uno la S Más la I Que sílaba formamos Si De Silla Si uno la S Más la O Que sílaba se forma So De Sopa Y si uno la S Más la U ¿Qué sílaba se forma? Tu De Suma Excelente Chicos Ahí está Entonces tenemos Sa Se Si So Su La familia de la consonante Ese A ver aquí Vamos ¿Con qué sílaba inicia? Sandía A ver Sandía Eso Con la sílaba Sa ¿Verdad? Muy bien Excelente Vamos ahora Semáforo ¿Con qué sílaba inicia? Semáforo Va a decir Samáforo Simáforo Somáforo Sumáforo Semáforo Excelente Con la C Muy bien Ahora vamos Con la siguiente Sirena ¿Con qué sílaba inicia? Sí Eso Con la Sí La S Con la I Siguiente Soldado ¿Con qué sílaba inicia? Soldado So ¿Verdad? So Excelente Vamos ahora Silla ¿Con qué sílaba inicia? Silla Sí ¿Verdad? Silla Excelente Ahora vamos Suma ¿Con qué sílaba inicia? Suma Con la Su ¿Verdad? Muy bien Excelente Sopa ¿Con qué sílaba inicia? Sopa Con la So Muy bien Siete ¿Con qué sílaba inicia? Siete Sí Excelente Ahora sí Ya vamos a ir A trabajar Vamos con la primera actividad ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Vamos a completar La familia de la S ¿Sí? Con mi lapicito Entonces vamos a completar S más A Sa La S minúscula ¿Ya? Bajo Colita Y hago la vocal A Sa S más C Sí Si Si So Su Ahí está ¿Ya? Y ahora vamos a unir según corresponde Y luego escribimos Las sílabas ¿Sí? Entonces Aquí tenemos Sa De Sa Te Sabre Eh Sandía ¿Verdad? Así vamos a unir Cada uno Con Que le corresponde Y luego vamos a escribir Sandía Sa La sílaba inicial ¿Sí? Muy bien C De Semáforo Semáforo Y vamos a unir Con el Semáforo Y luego colocamos La sílaba C Así Ya chicos Todo Hasta terminar ¿Sí? Esa es la primera actividad La segunda actividad ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Reconoce la letra S Dice Lee el texto Con ayuda de tu Profesora Y encierra en un círculo La letra S ¿Sí? Que encuentres Entonces ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos a encerrar en un círculo Entonces vamos a escuchar La lectura Mi zapito Saltarín Con mucha hambre Ha salido Y buscando Mosquito Se ha quedado Saltando y saltando Se encontró Con muchos amigos En su Divertido Divertido Paseo Entonces Vamos A buscar La consonante S En cada una de las letras Y vamos a encerrarlo ¿Sí? Por ejemplo Aquí hay uno Encierro Acá hay otro Encierro Tanto la S mayúscula Como la S minúscula ¿Ya chicos? Por aquí Por aquí Solo la letra S ¿Ya? No pueden No vamos a encerrar Lo ¿Ya? Ahí está Todas las S Que encuentro ¿Ya? Todas Ahí está Y luego ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el cuadrito En el rectángulo Aquí abajo Marrón Dibuja En el Recuerdo La parte Que más te gustó Del texto ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que más te gustó Del texto? Dibujamos Mis Yo no sé dibujar ¿Cómo te salga? Todos sabemos dibujar ¿Sí? Entonces Lo vas a hacer Excelente ¿Sí? Y luego De haber dibujado ¿Sí? Según el texto Lo que más te impactó ¿Sí? Pinta ¿Sí? Y ahí Terminamos ¿Sí? Muy bien chicos Nos despedimos Me he divertido hoy Cantando y bailando voy Nuestro día terminó Diremos todos adiós Con una mano arriba Adiós Adiós Con la otra manito arriba Adiós Adiós Moviendo la cabeza Adiós Adiós Moviendo los piecitos Adiós Adiós Mandando muchos besitos Y abrazos por montón Mua Mua Flu Flu Excelente chicos Nos vemos Chao Chao